hola nuevamente estamos aquí disculpar pero tuvimos un nuestro invitado tuvo unos pequeños inconvenientes y no se podía conectar sin embargo ya me avisaron que anda por ahí pendiente y lo vamos a introducir a la charla lo hemos titulado como decíamos el pan nuestro de cada día es la charla número 64 de esta comunidad papá chame yo soy leticia zarate bienvenidos nuevamente a todos y gracias por su paciencia su tiempo que al final este espacio es para ustedes y nos gusta conseguir compartiendo lunes y jueves nuestras transmisiones ya saben en vivo se quedan guardados los vídeos tanto en nuestro canal de aquí de IGTV como también lo subimos a youtube y a nuestra fan page a papá chame 2015 voy a añadir ya nuestro invitado para no hacerles este ya hablamos un poco de quién es el introducción el seminario y estamos nuevamente todos juntos y eso me da mucho gusto bienvenidos está al revés estamos al revés no pasa nada muy buen día hola muy buenos días doctor rodríguez cómo le va buen disculpas antes que nada por el retraso él ya sabes la ciudad es a veces impredecible pero ya estamos aquí con todo gusto muchísimas gracias y el gusto es mío y el de todos los que nos escuchan y nos nos acompañan y nos acompañarán a posteriori porque pues siempre es interesante saber conocer y aprender y sobre todo la labor que ustedes como seminario multidisciplinario multidisciplinario de alimentación pues hacen y trabajan muy arduamente claro con todo gusto de verdad gracias doctor doctor y además déjame presentarme antes creo que el último integrante del seminario que no nos habíamos conocido he visto todos y es un gusto de conocerte obviamente no aquí estamos con fresca muchas gracias doctor de hecho es a lo que les iba a comentar que esta es la sexta charla ya mensual que que tenemos con ustedes y la hemos aprendido en estos seis meses muchas cosas súper interesantes y sobre todo saber que el compromiso que tienen ustedes como seminario no ante este tipo de temas de investigaciones pues siempre es reconfortante que como comunidad y como sociedad estemos implicados no que que desde la la perspectiva de cada quien porque pues cada quien tiene su perspectiva por por profesión o por convicción pues siempre es importante poner un granito de arena y ustedes su labor es muy ardua muchas gracias muchas gracias de hecho me gustaría doctor que me contara cómo es que se les ocurrió iniciar este proyecto del seminario cómo no pues mira muy brevemente creo que de esto ya un poco había comentado la maestra Zayda en la primera conferencia pero bueno todo esto tiene su origen en pues un poco en mi caso yo estuve tomando un diplomado en España en Aragón en la ciudad de Zaragoza un diplomado sobre alimentación yo formo parte formé parte en ese entonces de un seminario también de alimentación de la universidad 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 de Zaragoza en España el equipo interdisciplinario de alimentación humana que al día de hoy pues ya no ya no está no también allá pues conocí mucha gente este en varios lugares de España y de hecho el asunto del pan tiene su origen también en aquella experiencia que ya son más de 10 años yo estuve conviviendo con una profesora de la universidad de estudios superiores de Zaragoza ella es una persona activista una persona que preocupada como por el rescate de las de tradiciones ahí mismo en Aragón entonces ella forma parte de un colectivo que se dedicaron a rescatar un trigo muy milenario que existe todavía ahí en esa comunidad de hecho es curioso porque este trigo perdón crece en una zona desértica este espacio que se llama Los Monegros allá en Aragón es una especie como de desierto entonces este trigo es originario de ese lugar se llama Aragón 03 en trigo y ellos lo rescataron porque este trigo tiene unas cualidades muy particulares una de las desventajas es que es un trigo muy pequeño que lo rechaza la panadería industrializada europea que allá pues es bimbo la transnacional mexicana es bimbo y no hace trigo entonces ellos rescataron este trigo de hecho yo tuve la oportunidad de sembrar un campo con un tractor de este trigo allá en Aragón y de procesar el trigo estuve en las moliendas de trigo hicimos panes todo esto iba con un público digamos vegetariano orgánico que buscaba las cosas tradicionales y diferentes entonces un poco el asunto con la elaboración del pan tiene su origen en este momento con esta profesora que además me enseñó a trabajar la masa madre me enseñó a moler el trigo bueno hasta lo pude cultivar en cierta manera entonces yo me fasciné por el tema pero bueno el tema quedó un poco ahí este reservado y tiene más o menos como como a finales del año pasado un año más o menos que nos solicitaron bueno me solicitaron a mí del museo de las intervenciones un compañero mío que trabaja yo también déjame hacer otra vez parte de mi presentación también soy parte del equipo del del a ver es este hoy se me escapó es un equipo de antropología de la alimentación que tiene su sede en el instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM este compañero ahora trabaja en el museo de las intervenciones y le encargaron hacer un número especial de una revista de ahí del 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 de las intervenciones sobre cuestiones de la comida entonces a mí me sentó que si teníamos en el seminario que también lo habíamos invitado un habíamos trabajado el tema del pan y yo le digo bueno pues estoy interesado y puedo podemos hacerlo entonces nos abocamos en el seminario todos los integrantes a desarrollar un trabajo que de hecho pues estamos pensando está por publicarse pues es de donde voy a sacar toda esta información que traigo ahora perfecto perfecto entonces bueno ese origen tiene pero el seminario como ya te lo comentó alguna vez este la maestra Zayda este tiene su origen en esa experiencia y que después en la universidad en la autónoma de la Ciudad de México abrí una un seminario sobre antropología de la alimentación y de ahí pues los integrantes del seminario concretamente la maestra Zayda y yo nos dimos cuenta que en la UACM en la UACM no existía un grupo de trabajo que estuviera abocado a las cuestiones de la alimentación ok entonces de ahí nos surgió la idea de conformar un equipo que después iríamos digamos escalando en los dos coloquios que ya hicimos bueno varias cosas ¿no? varias cosas perfecto muy bien pues súper interesante y para ahora sí que para arrancar el tema ¿no? la Organización Mundial de la Salud se va un poco la señal ¿no? o tiene un registro permíteme un segundito es que no te escucho ¿me escucha ahí mejor? ¿me escucha en internet? permíteme un segundito sí, no se preocupe aquí estamos Pedro Rodríguez hablando sobre todo lo que tiene que ver el pan ¿no me escuchan? no ¿sabes qué? creo que tenemos problemas con la conexión y no te escuchamos yo les escucho y les veo muy bien la verdad muy claro no sé si sí, sí estoy trabajando bien ahí me ve mejor de hecho no te veo me marca la la red permíteme un segundito es que no no podemos conectar no se preocupe aquí estamos compartiendo con ustedes gracias a los que están que lenta y a los que han puesto yo ahorita a ver checa sí, sí, sí se nos desconectó nuestro invitado vamos a esperar a que se vuelva a unir yo les quería comentar decía que la Organización Mundial de la Salud la OMS dicta o tiene valorado en 90 kilos anuales per cápita de pan ¿no? entonces vamos a hablar un poquito del como México cuál es el consumo per cápita en México y en otros países para que ahora el doctor nos hable de un poco más ¿ya me escucha mejor? estamos perfecto ya excelente muchas gracias les comentaba que encontré un dato por ahí de que la OMS la Organización Mundial de la Salud tiene un estimado de 90 kilogramos de pan per cápita ¿no? a nivel mundial lógicamente México se encuentra en 33.5 kilogramos a diferencia de 56 en España 70 en Alemania y 75 en Argentina estos datos al final nos hacen también entender pues lo que desea usted la antropología y el desarrollo de una sociedad dependiendo el país dependiendo su región dependiendo sus costumbres y sus tradiciones ¿no? a mí me gustaría que antes de arrancarnos con esas tres hipótesis de las cuales nos va a hablar nos diga ¿qué es el pan? ¿qué es el pan? esa es una excelente pregunta el pan incluso tiene que ver con una situación de la cual tomaste el nombre de tu página Apapacham el pan es digamos dicho en palabras de gente que ha trabajado el tema es una masijo donde confluyen historias donde confluyen conocimientos ingredientes técnicas saberes momentos pensamientos que se convierten que se convierten en un alimento que tiene una peculiaridad hecho de harinas y levaduras principalmente pero bueno un sinnúmero de ingredientes aparte el pan produce una sensación digamos de satisfacción precisamente por las levaduras de lo que está hecho ¿no? esas levaduras reaccionan nuestro tracto digestivo y nos producen además una satisfacción de completud de estar llenos de sentirnos cobijados apapachados y por eso yo digo en este en este tema ¿no? pensar otra vez en el pan es pensar en el momento de podernos apapachar de podernos dar ese gusto de dar ese momento de saborear pues un delicioso delicioso alimento ¿no? entonces para mí el pan es todas todas esas historias juntas ya claro el pan es en buena parte la historia de la misma humanidad claro claro ¿no? es el trigo pues uno de los cereales más ¿no? este claro y que se han mantenido a lo largo de todas las civilizaciones ¿no? por supuesto quizá habría que decir que sobre todo las civilizaciones tampoco son todas porque también muchas otras civilizaciones tuvieron otro tipo de cereales ¿no? caso concreto en África o en América Latina en América Latina o en América en conjunto fue traído el trigo de Europa ¿no? en África también fue llevado del Medio Oriente pero lo que es Asia el Medio Oriente y Europa si es el origen del trigo es Asia Irán ok y de ahí se esparció hacia Asia y hacia hacia el occidente de Europa y después brincó hacia América después hacia África pero sí es la historia de la humanidad o sea este grano en este grano está contenida la historia de una milenaria de la humanidad ¿no? claro y yo pensaría que es justo aunque ahondaremos un poquito más adelante sobre las tendencias es un ingrediente cereal con agua levadura pues conforman lo que es un pan ¿no? y como dice dependiendo las culturas pues han utilizado diferentes ingredientes diferentes granos para al final aquí en lo que fue este Mesoamérica ¿no? pues tenemos el maíz y nuestra maíz es un tipo de pan ¿no? claro el cocoli que le llamaban que un alimento ritual que se ofrendaba a los dioses ¿no? había un tipo de pan esto es un dato interesante nos vamos a ir brincando creo que por lo que veo un poquito el tema ¿no? esto es una cuestión muy interesante porque precisamente quizás es una de las razones por las cuales la digamos la cultura hispana logró entrar tan directamente digamos en el corazón de la cultura o de las culturas mesoamericanas ¿no? porque encontraron estas cuestiones tan de ellos también ¿no? en este caso el pan de maíz encontrarse con el pan de trigo que costó trabajo ¿no? no fue aceptado de un día para otro lo mismo pasó con los vinos los españoles vinieron y quisieron encontrar maneras de hacer algo semejante a lo que ellos tenían en Europa y en Nayarit se logró elaborar un vino de la palma que es muy semejante por su elaboración incluso por su sabor que el vino de la vid entonces estas cosas son interesantes ¿no? claro mencionarlas son contactos de las culturas que pudieran ser muy distantes o muy diversas pero al final se confluyen algo en un mismo principio ¿no? así es así es muy bien y bueno no sé si estoy de acuerdo entramos con el tema ahora porque este no sé empezamos un poquito después pero teníamos calculado como una hora ¿verdad? entonces no sé si me vuelvo de menos tiempo tú me dices ¿no? sí voy midiendo conforme a quién lo que nos va dando el Instagram ningún problema adelante hablamos de esas tres hipótesis ¿no? del consumo del pan en México ¿no? bueno hablar hablar entonces de nuestro pan de cada día es hablar de alguna manera metafóricamente de la vida cotidiana ¿no? digamos esas incluso son metáforas que usamos para describir la vida cotidiana ¿no? decimos a veces ¿no? es nuestro pan de cada día sí es cierto decíamos ya entonces que ahí está contenida la historia de la humanidad y México no es la excepción el pan en nuestro país está relacionado con muchos hechos históricos solamente por mencionar los más los más grandes digamos desde la época prehispánica como ya lo comentábamos con la conquista española en los momentos de la gesta de independencia de la invasión francesa este es un contacto muy muy particular que trae pan además de traer armas y franceses trae pan y pervive una tradición hasta el día de hoy los bolillos y las teleras son producto de la invasión francesa por otro lado la invasión estadounidense también de 1847 48 que trajo lo que son los los biscuits los que son los 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 pancake los estadounidenses los gringos traían todas esas cosas y se metieron a las casas del centro de la ciudad de México a enseñar a los panaderos digamos sus sus maneras de hacer pan y se quedó también eso ¿no? bueno también hablando del pan decía yo que es un alimento donde confluyen además de estas historias las gastronomías particulares de cada región el arte la economía las tradiciones de la alimentación que nosotros nosotros en el seminario hacemos una diferenciación y no porque seamos nosotros sino porque lo tomamos de algunos autores entre alimentación y nutrición ¿no? nosotros hacemos más la alimentación que la nutrición la nutrición se la dejamos más a los médicos a los biólogos ¿no? bueno entonces estas un poquito el encuadre de la preocupación que tratamos de vertir en este trabajo es una cuestión muy concreta la vida moderna la vida moderna es vertiginosa presurosa acelerada que a veces nos da la impresión que se nos va la vida y no nos queda tiempo ni para comernos y saborear un buen y delicioso pan curiosamente el pan está asociado a esos momentos del disfrute del goce de la convivencia de la sobremesa a veces ¿no? que tenemos y voy a hablar en este caso concreto de los mexicanos pero te juro y de verdad que no hay mucha diferencia entre lo que pasa en España con el pan y lo que pasa en México por lo menos es un país que conozco bastante y son cosas muy similares que después también voy a precisar unas cosas que observé precisamente allá bueno entonces esta vida moderna no nos deja apapacharnos no nos deja disfrutar ese buen pan entonces el pan está ligado por otro lado también a las tradiciones a la identidad que tocan directamente con la vida moderna esta vida que ostenta sobre todo innovación invención rapidez aceleración que a veces nos deja un vacío de sentido de convivencia social hacia un lado la relación comunitaria y humana y bueno hay que decirlo precisamente que en estos tiempos de pandemia hemos observado una cosa interesantísima al principio de la de la pandemia por ahí del mes de mayo ya llevábamos pues prácticamente dos meses hubo una nota en un periódico que me llamó mucho la atención está agotada la harina de trigo en varios lugares de la ciudad de México no sé si en otras ciudades pero en la ciudad de México se agotó la harina de trigo la pregunta era pues ¿por qué? resulta que ante esta situación de confinamiento y de incertidumbre que estamos viviendo pues parece que el recurso para enfrentar este vacío de sin sentido de la vida es precisamente volver a hornear el pan los momentos que nos deja el confinamiento libres regresamos a la comida como ya lo han comentado mis compañeros en un trabajo que hicimos ¿verdad? sí volver a cocinar volver a tener la paciencia de partir de picar de freír de hacer muchas cosas que la vida rápida y cotidiana no nos permite y una de ellas y una de ellas fue precisamente volver a hornear mucha gente recurrió a este a esto digamos como una manera otra vez lo repite lo va a estar repitiendo de apapacharse ¿no? entonces ese dato es muy importante por lo menos a nosotros nos parece sí entonces ahí surge una pregunta lejos surge una pregunta ¿qué sentido tiene en este momento en esta actualidad en esta modernidad en esta vida moderna volver comer pan ¿qué sentido tiene? parece una pregunta muy simple muy obvia pero no es por hambre solamente no es por digamos por hábito no es porque esté en nuestra gastronomía en nuestras mesas del comedor ¿no? y creo que hay algo mucho más allá bueno entonces voy a tratar tengo como como ya lo viste digamos tres hipótesis con base a los datos que tú diste que son justamente los que yo tengo además que tú agregaste los de Alemania Francia y otros lugares yo nada más tengo los datos de América Latina ok y nosotros somos el tercer país después de Argentina primero está Chile con 96 kilogramos per cápita Argentina con 76 me parece y nosotros estamos con 36 kilogramos per cápita en el consumo de ¿cómo se llama? de pan de pan este ahora a la par de estos datos hay otro que hay una baja en el consumo de pan en nuestro país a partir de más o menos el año 2010 hay una baja considerable en el consumo de pan esto lo dice el dueño de una asociación de panificación de Morelia concretamente concretamente el dato es que en Morelia se fue de 100 gramos per cápita diarios a 60 gramos diarios o sea es una baja bastante considerable pero bueno nuestra pregunta era ¿cuáles son las razones por esta baja que si es real la baja en el consumo de pan en nuestro país? no sé si lo mismo pasa en Argentina o en Chile o en Venezuela o en Cuba o en Europa pero lo que vamos a centrarnos es en nuestro país y concretamente en la Ciudad de México entonces tenemos tres hipótesis la primera es que hay una digamos una una situación económica complicada en el país que pone un poquito en dificultad a esta industria a los pequeños medianos y grandes inversores en la panificación digamos por cuestión de aumento en el costo de las materias primas por un lado en el costo de los insumos como es electricidad combustibles etcétera en el costo del transporte incluso en el costo de de los lugares donde se exhibe el pan que tuviera que ver con la renta este no sé infraestructura claro ¿no? entonces es una situación real también que ha puesto un poquito en aprietos a la industria a la panificación al grado de que ha habido panificadoras que han cerrado literalmente y no se diga quizá en los últimos meses todavía más ese dato no lo tengo pero sería interesante buscarlo bueno entonces la segunda cuestión tiene que ver con con que hay también una serie de digamos de modas de tendencias de estilos de vida que están empezando ya desde hace un tiempo a invadir la cultura mexicana a llegar a muchos lugares de nuestro país y de alguna manera se integran de alguna manera conviven pero también acaban digamos ¿cómo te diré? sustituyendo algunas cuestiones en este caso concreto las relacionadas con la comida son muy muy notorias ¿no? cierto estas tendencias modas vienen principalmente de los países desarrollados dígase los europeos Estados Unidos Canadá Japón Australia y se diversifican por todo el mundo y en nuestro concreto de México bueno llegan a través en este caso de nuestro tema de que estamos hablando del pan a través de tendencias que digamos en alguna manera por decirlo de esa forma tratan de imponernos conductas patrones de consumo todas las tendencias veganas vegetarianas orgánicas digamos minimalistas antisistémicas están un poco impregnadas de estas tendencias de estas modas bueno un poquito más adelante vamos a abundar sobre eso pero esta es la segunda hipótesis y la panadería mexicana no escapa de estas presiones entonces esa quizás sea una de las otras razones la tercera hipótesis tiene que ver con digamos un perfil epidemiológico de la población mexicana que tiene que ver con el aumento de en el número de personas diabéticas hipertensas y con problemas de obesidad en las que digámoslo de una manera muy concreta la prescripción médica es concretamente el abandono del consumo de alimentos como lo es precisamente el pan y otros ¿no? la salud carbohidratos etcétera etcétera ¿no? entonces bueno ahí están esas tres ahora vamos a ver cómo es que realmente esas tres hipótesis digamos son son válidas porque uno puede pensar pues sí las tres suenan como que realmente determinantes en lo que está pasando sobre todo en la baja en el consumo del consumo de pan pero vamos a ver cómo es que cada una se está comportando ¿no? bueno entonces tenemos que a mí me gustaría hablar como lo hacemos en el artículo que estoy revisando cómo es que los mexicanos entendemos perfectamente cuando hablamos o cuando nos referimos a la tradición de la panadería mexicana o a la tradicional panadería mexicana la mayoría de los mexicanos sabemos de qué estamos hablando quizá aquí lo voy a decir muy puntualmente no los más jóvenes pero quizá si las personas de edad media o personas mayores sabemos de qué estamos hablando ¿no? sabemos que hablar de la panadería mexicana es hablar de colores sabores variedades formas ingredientes historias bueno una cuestión impresionante de cosas y aquí yo no lo digo ya lo han dicho gente investigadores muy reconocidos como lo es por ejemplo Virginia Acosta que habló sobre la panadería y los panaderos ella estudió el siglo XVIII y el XIX hizo un compendio sobre la panificación cuestiones económicas todos los personajes que se involucraban en estos costos distribución distribución un trabajo impresionante que hizo esta investigadora el otro el otro trabajo que de verdad que si uno se mete en el tema del pan no puede uno pasarlo por alto es el de Cristina Barros y Mónica Elvillar ellas dos Cristina Barros antropóloga y Mónica Elvillar además de de estudios de historia tiene cuestiones sobre astronomía ellas dos hicieron un trabajo que se llama el el ay eh algo sobre el el ay ¿cómo se llama? el libro el libro que hicieron sobre el pan el tengo en cuenta del majestuoso olor del del pan ok es que no lo tengo en el mundo ¿no? es un es un libro hermoso que habla sobre estas historias ¿no? del pan y el otro Agustín Aragón Leiva que precisamente ha trabajado y ha documentado pues digamos la panadería también desde el punto de vista histórico ¿no? entonces quiero decir que hay una serie de trabajos que no podemos pasar por alto lo que voy a decir está basado precisamente en los trabajos de ellos y bueno hablando de la panadería tradicional mexicana decíamos hace un principio hace un rato que la panadería tradicional mexicana es una mezcla de conocimientos historias tradiciones una herencia de siglos en la que se mezclan hechos importantes ¿no? pero que hay una cuestión fundamental que digamos un poquito para no repetir lo que ya hicieron estos autores que mencioné yo diría que el punto clave está en lo siguiente en un hecho importante y quiere decir que desde los inicios se puso en manos indígenas este amasijo debido precisamente a que los españoles evitaban realizar las labores pesadas que era precisamente el amasado ¿no? para hacer el pan este hecho así por simple que pueda ser es lo que condujo digamos al origen de nuestra variedad diversidad de nuestra riqueza de nuestra panadería mexicana ¿no? ¿por qué? porque los digamos este amasijo puesto en las manos de los en las manos creativas indígenas digamos ellos le agregaron otros ingredientes claro maíz frutos pulque mezcal manteca piloncillo y bueno podríamos pasarnos un rato hablando de todo lo que le agregaron además eso se conjuntó con las tradiciones también españolas en otros momentos italianas en otros momentos también de las panaderías que llegaron del medio oriente bueno el pan es eso es una fascinación de relaciones de momentos de historias de todo ¿no? pero bueno hablando de lo que pasó concretamente aquí en nuestro país y que dio origen a la riqueza de la panadería mexicana ¿no? entonces esta panadería digamos estas características de la panadería creó regiones enclaves de la panadería mexicana muy concretamente Oaxaca Tlaxcala Hidalgo Puebla donde podemos encontrar una variedad pero también una panadería muy característica de estos lugares ¿no? Podíamos hablar en cierta manera de una geografía del pan ¿no? Parece como si los mexicanos y lo digo ahí en el trabajo lo decimos fuéramos capaces de inventar un pan para cada día y además darnos el lujo de ponerles un nombre diferente el caso concreto ahí lo citó lo citamos es el caso de la panadería de la ideal una panadería muy tradicional que está en el centro histórico de la Ciudad de México y bueno podíamos hablar de la panadería la madrid podíamos hablar de muchas otras panaderías que a lo mejor no están tan a la vista pero tienen esto simplemente en la ideal está documentado que existen alrededor de 100 a 120 diferentes elaboraciones de pan solamente pan de dulce ahora si eso le muestras el pan salado o el pan hecho con especia etcétera la cifra se va todavía más arriba solamente en la panadería la ideal entonces no no podemos no no tenemos el tiempo de poner más ejemplos porque no terminaríamos y nos va a dar hambre y nos va a dar hambre doctor de hecho ya nos dio nada más para hablar del pan por hablar del pan bueno entonces podemos decir que el pan es más o menos un asunto semejante a lo que pasó con el mole el asunto del mole también otro alimento muy característico de la gastronomía mexicana y de la tradición histórica mexicana se dio una especie de mestizaje aquí este es un concepto que también se usa mucho por lo más en la antropología para hablar de estos alimentos que tienen estas mezclas estas interacciones estas historias sería un mestizaje gastronómico no podemos hablar de un pan ni siquiera de una región concreta como es Oaxaca que digamos no sea producto de este mestizaje ya decía yo hablar de la se puede hablar de una geografía del pan en el sentido de que si recorremos todo nuestro país yéndonos desde el noroeste bueno hay una cantidad impresionante en Mexicali en este en en ciudades grandes en Sonora en en Chihuahua la parte del noroeste ¿no? hay una elaboración en este en Mexicali que le llaman pan de mujer precisamente porque se elabora sin huevos ¿no? aludiendo un poquito a esta manera también un poco ¿cómo se podría decir? como como chusca que tienen las historias de las elaboraciones ¿no? metafórica también metafórica en el noroeste bueno hay también una cantidad impresionante de elaboraciones sobre todo en la parte de Tamaulipas Nuevo León este aunque en el noroeste curiosamente se comparten muchas formas de elaboración del pan que tienen en Texas sobre todo en Texas en Estados Unidos ¿no? quizá la parte más rica de gastronómicamente hablando de la elaboración de pan la tenemos en el centro y sobre todo en la parte del Bajío Michoacán este Jalisco ¿no? toda esta parte Zacatecas San Luis es como muy rica en la elaboración del pan quizá porque ahí se dio una una digamos la explicación es que perduró más la tradición española por sobre la tradición indígena pero claro es una diversidad es una característica muy propia al Bajío pero que también se puede contrastar con la del sur que es a lo mejor en eso no es tan rica desde el punto de vista de la diversidad pero sí de los digamos de los tipos característicos agregados o de los agregados que hicieron la población indígena ¿no? no sé si me explico rico el Bajío en su en sus dimensiones pero también es rico el sur ¿no? claro claro otra parte también que podía ser casi aparte es el occidente ¿no? junto con el Bajío tomando esta parte del occidente del país entonces se podría hablar pues de esa como ya dije geografía del pan que es riquísima esto lo lo trabaja muy muy bien un autor que se llama Irwin Quirós y Jonás Murillo que ellos dicen al final que lo cierto lo cierto de todo esto es que para hacer panes solamente se necesitan de cuatro a cinco tipos de amasilo y con eso se hace todo ok ¿no? o sea es tan variado pero además al mismo tiempo tan ¿cómo se podía decir tan concreto? sí tan cuatro como decíamos hace un rato creo que tú lo comentaste ¿no? agua harina y sal ok o en ese caso dulce o algún agregado de alguna grasa que pueda ser aceite manteca mantequilla etcétera ¿no? pero no y una levadura por supuesto claro bueno pero a la par de estas digamos de esta panadería tradicional también está la otra parte que es digamos el pan industrializado que no se ha quedado atrás el caso concreto de nuestro país y reconociendo nuestra digamos nuestra gran demanda que tenemos de panes tradicionales no se puede hacer a un lado por ejemplo las elaboraciones que de repente surgen por ahí yo conozco una muy concreta yo vivo en el sur de la Ciudad de México por la Federal Acuernavaca por ahí hay una panadería que elabora pan de Zacatlán pero también hay otras elaboraciones loquísimas por ejemplo las famosas conchas rellenas de cajeta las famosas conchas rellenas de chocolate o bueno decía yo la panadería tradicional de bimbo las panqueconchas las trenzas o sea la panadería industrial trata de satisfacer también la demanda de nuestra gastronomía tradicional Tía Rosa por ejemplo y no es por hacer publicidad pero por ejemplo con sus bigotes sus conchas todas sus elaboraciones tratan de darle claro había que poner un poco en debate la calidad de ese pan ¿no? Claro claro justamente perdón que la interrumpa yo ahí quería comentar precisamente el entender que el pan está ese pan salado digamos lo que es el pan la elaboración tipo bolillo telera baguette si aquí el tema de la influencia francesa el pan de dulce de estas preparaciones que nos ha estado numerando y a su vez el pan de caja ¿no? que también aunque en algunas panaderías se hace ¿no? de manera casera artesanal digamos pues está todo el tema de la industrialización del pan de caja ¿no? Sí 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 que también digamos es pues repito también trata de competir o sea el asunto aquí es que hay y afortunadamente esto lo va a decir más adelante todavía existe una panadería tradicional que demandamos los mexicanos con todo y que ya hay digamos la panadería industrializada o la otra vertiente que es la panadería digamos digamos que que responde a estas modas o tendencias lo que le llaman la panadería de autor ¿no? esto es algo que comentaba yo hace un rato que quería mencionar cuando estuve en España una de las cosas que observé es que bueno yo estuve en algunos lugares ¿no? pero tampoco me atrevo que eso pasara en toda España pero comentándolo allá con los mismos la gente allá preguntaba yo si eso pasaba en otros lugares la respuesta casi fue unánime eso pasa en toda España pero repito yo no lo observé yo lo observé nada más en cuatro cinco ciudades nada más que conocí el asunto es que ha prácticamente desaparecido precisamente la panificación tradicional porque España entró en esta dinámica con la Unión Europea de los estándares que no son propios sino que son dictados por la digamos por la Unión Europea y son acatados por todos los países uno de ellos era precisamente lo relacionado con la panadería España tenía que sujetarse a las formas que tenían que ver con las normas de ¿cómo se dice? las ISO 9000 y todas esas normas de la certificación etcétera y entonces lo que lo que yo veía lo que yo observé es que no se puede conseguir un pan que se exponía en una vitrina o que se hiciera de manera local o artesanal era muy difícil eso solamente en algunos pueblos o localidades pequeñas porque en las ciudades grandes prácticamente eso ya no existe lo que le llaman las boutiques del pan que es un poco lo que está pasando en nuestro país con las panaderías La Esperanza Le Caroz incluso las que mencioné hace un rato La Ideal La Madrid otras otras panaderías ¿no? que ahorita no me acuerdo bien de todos los nombres pero es este modelo de exponer en una en una digamos en una situación como muy sofisticada las elaboraciones culinarias pero además pasa por ejemplo con la panadería La Esperanza que se retoma la historia se trata de mezclar la cuestión tradicional ya con la exposición de los productos ¿no? lo vemos muy claramente en esas panaderías no tanto Le Caroz a lo mejor ellos más bien lo que hicieron es invertir mucho en infraestructura ¿no? otra panadería no sé si te ha tocado verla seguramente que sí ponen incluso herramientas tradicionales donde se amasaba el pan la iluminación este etcétera ¿no? botes de leche o donde se contenía la manteca o el aceite muy antiguos etcétera de hecho es lo que le llaman también la museografía culinaria ¿no? museo justo le iba a decir como museo o museo exactamente bueno entonces decía yo que una vez hecho esto de la dicho esto de la panadería tradicional mexicana un poco nuestro compromiso como investigadores de la alimentación es digamos recuperar pero también transmitir a las nuevas generaciones esta deliciosa y fascinante historia que afortunadamente y así lo lo vemos claramente va a seguir viva por mucho tiempo con todo y lo que pueda estar pasando ¿no? bueno algunas de esas cosas que hay que recuperar y que hay que volver a poner y lo vimos en una panadería alguna vez esto a lo mejor lo con la maestra Zayda hicimos un recorrido por unas panaderías y había una que nos llamó la atención muchísimo porque en esa panadería estaban en las paredes todas las paredes estaban tapizadas de frases de dichos y refranes referentes al pan era increíble eso nos bueno eso es una cuestión muy importante ¿no? recuperar la cultura desde el punto de vista nosotros haríamos una sugerencia digamos a los a los que nos están viendo que están interesados en el pan a lo mejor también recuperas esas historias ¿no? esa parte de la cultura que tiene que ver con esa memoria las frases historias refrán ¿a qué hora sale salpán? este y miles ¿no? que por ahí puse muchas en la en el escrito interesante sí bueno este vamos un poquito a la a la a la cuestión de la de la primera hipótesis ¿no? esas modas y tendencias dejando ya un poco lo de la panadería tradicional mexicana que se defiende sola todavía vemos que que ante este consumo que ya mencionamos que que digamos ha estado decreciendo a partir de 2010 más o menos estas tendencias estas modas están enfocadas digamos en la búsqueda de lo orgánico de lo natural ya también lo comenté lo libre de gluten libre de grasas libre de azúcar sal de huevo de leche se plantea la elaboración o mezcla con otros granos otros ingredientes ¿no? se nos cortó un poco la se nos perdió la comunicación a ver ahorita perdón perdón no se preocupe ¿ya me escuchó? sí perfecto bueno entonces teniendo en cuenta que la las tendencias son esas incluso también con el horneado tiene eso se ha puesto también como en en este en este mismo asunto ¿no? ya hornear de otra manera claro la presentación la cuestión nutricional una serie de cosas ¿no? bueno eso por un lado por el otro también la cuestión de la mercadotecnia y la publicidad estas cuestiones digamos muy difíciles de enfrentar sobre todo en lo que en lo que tiene que ver con la panadería en las grandes superficies comerciales como Walnut ellos eh bueno le hacen más caso obviamente a la publicidad y a la mercadotecnia con el fin de lograr aumentar las ventas y entonces tenemos ahí cuestiones que nosotros criticamos ¿no? a lo mejor no todo mundo hace esto porque o no todo el mundo lo observa o lo ve como una cuestión muy normal pero vemos por ejemplo pan de muerto fuera de temporada o pan de muerto decorado con los colores ¿no? entonces esto es una manera de confundir la cultura los mexicanos estábamos muy acostumbrados a que el pan de muerto es en temporada de muertos ¿no? uno y dos de noviembre si acaso habría algo en las fiestas patrias porque ahora se hace una rosca para las fiestas patrias que es muy semejante a la rosca de reyes pero decorada con los colores patrios o sea la publicidad y la mercadotecnia de verdad que no respetan las cuestiones ni tradicionales ni obviamente históricas entonces bueno ahí hay un asunto que discutir también sí 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 sin duda sin duda ¿verdad? digamos decimos nosotros es una gastronomía inspirada sobre todo en las cuestiones artísticas o estéticas pero sobre todo diseñada en el escritorio sí nosotros en el seminario somos un poco críticos de este tipo de cosas y sobre todo esta gastronomía o este estos modelos están enfocados hacia la población joven ¿y por qué? porque en esta población que busca de nuevas experiencias tanto gustativas como sensoriales y nutritivas entonces es donde cuadra perfectamente un modelo digamos de tendencias digamos globales ¿no? ¿sí me explico? sí en estos modelos como ya dije hace un rato incluye la presentación la infraestructura comercial la distribución la venta etcétera lo que quiero decir es lo siguiente en un documento que se publicó en 2018 para mí fue muy revelador este documento de la Pastry Revolution de 2018 es una de las páginas europeas más importantes del sector de la panificación en esta página se publican digamos lo que está en ese momento en discusión en el sector de la panificación europea entonces en este documento se ponen de manifiesto las tendencias siete tendencias transversales que los empresarios de la industria de la panificación deberían de aceptar o acatar como reto de la panadería y la pastelería en Europa a ver esto puede parecer una cuestión que no nos atañe a nosotros pero desgraciadamente esto se implementa como una cuestión más allá de las fronteras de Europa ¿no? y eso siempre pasa no tanto porque los mexicanos estemos esperando a ver qué nos dicen los europeos para ver qué hacemos con el pan sino porque ellos marcan las tendencias entonces mira el ejemplo claro son estas panaderías que ya comentamos la esperanza ahí ellos ya hicieron esa transformación porque ya acataron los lineamientos europeos fácil ¿no? no pongo más ejemplos bueno estos criterios de esta publicación están basados en una idea un poco pues que es muy dominante en Europa de lo que piensa un francés cuando elige un pan ¿no? que sea de elaboración local que sea de elaboración artesanal que tenga buena presentación que nutra etcétera etcétera que esté disponible todo el tiempo de que pueda ser versátil de que pueda consumirse en el momento etcétera una serie de cosas entonces sobre esa digamos sobre ese criterio se elabora este documento que circula en Europa desde 2018 ese documento está basado en estos siete criterios o tendencias que deberían como ya dije adoptar todos los los que participan en este sector en Europa los voy a mencionar nada más los siete porque ya meterse en cada uno es un poquito bueno el primero tiene que ver con el que el pan debería de ser un producto que se pueda consumir en todo momento lo cual implica la instalación de una serie de digamos de disposiciones de infraestructura que puedan tener por ejemplo pan caliente todo el tiempo o pan pan fresco ¿no? o pan empacado por decirlo de una forma la otra es el segundo criterio es que lo que es bueno lo que es bueno está en esa panadería es bueno para mí un poco bajo el criterio de la nutrición nuevos cereales sin gluten otra calidad de grasas por ejemplo aceite de oliva es una serie de no levaduras industriales volver a la masa madre por ejemplo a las masas madre el tercer criterio es un diseño para sublimar el paladar la panificación tiene que ser como decía yo un poquito antes en esta idea de que debe de generar nuevas experiencias gustativas sensoriales y nutricionales entonces es un debe ser un producto que sublime esas experiencias que cuando uno vaya a una panadería se transforme todo aquello en una experiencia no nomás entrapo el pan y salí con una bolsa de pan el cuarto elemento sería más rápido más fácil y de mayor calidad es conjuntar o sumar todas estas cuestiones a la elaboración del pan el quinto sería ingredientes naturales y obviamente nuevas sensaciones el sexto sería una panadería nómada es un poco aquella idea de que pueda estar en todos lados disponible en todo momento y que puede estar llevarse el pan llevarse o que puedan llevárselo a tu domicilio etcétera ¿no? etcétera el séptimo es el smart breaking es optimizar el momento de la comida esto está más dirigido al sector empresarial una panadería digamos bajo las normas de lo que en la antropología de la alimentación se ha estudiado como la el snack empresarial es la comida del trabajo aquella que se come en el momento de la junta en el momento de la reunión del trabajo que son fíjate es bien interesante en Europa ¿cómo? que acompaña durante esa reunión ¿no? exactamente en Europa pasó de los 20 minutos a los 12 minutos esto por una cuestión bueno estamos hablando de un tiempo pero eso tiene que ver con muchas cosas que tiene que ver con los puntos anteriores ¿no? elaboración rápida fácil buena presentación ingredientes incluso rápidos de digerir ¿cuál es la situación de 20 minutos de una junta de directivos a 12 minutos ¿no? ahí lo dejamos en el en el quintero sí, sí wow cuántas reflexiones ¿eh? bueno sí sí, sí bueno entonces lo que tenemos ahí ya voy a terminar tenemos ahí entonces bajo las tres situaciones hipotéticas es que efectivamente la panadería tradicional mexicana que es un poco lo que nosotros defenderíamos ¿no? es un poco lo que defenderíamos y con lo que estaríamos un poco en la idea de que exigiríamos que se pudiera conservar de que se pudiera fomentar lo que ya dije ¿no? entonces efectivamente la panadería tradicional mexicana está bajo tres fuertes presiones riesgos y entonces según la Asociación Nacional de Productores de Pan quedarían como dos opciones una es apegarse a las exigencias del mercado como lo dicta un poco porque además en México no se dice explícitamente que se está bajo esos siete condicionamientos pero en la realidad lo estamos esa es apegarnos a todo eso o la otra es desaparecer y bueno aquí hay que matizar dos cosas una es que apegarse a todo eso le va más o menos bien a los digamos a los que invierten en la panadería pero son las grandes inversiones pero el digamos el el que invierte en la panadería de bajos recursos o del barrio o de la colonia es el que se va a ver como más amenazado por estas situaciones ¿no? caso concreto por ejemplo el globo el globo tiene un sector de la panificación dedicado específicamente a las personas diabéticas con productos para las personas diabéticas pregunto yo ¿tú crees que eso sería posible que lo hiciera? la panificación del barrio la panadería sería muy complicado ¿no? la otra situación es que efectivamente digamos el aumento de la de la población en riesgo de salud por estas enfermedades también está en aumento ¿no? hablamos que bueno aquí lo pongo lo ponemos que en el 2012 se cuenta que 6.4 millones de adultos que representan el 9.7 17% de la población nacional pues ya tienen como prescripción médica precisamente el abandono en el consumo de este producto también esto habría que matizarlo uno de los productores de la Asociación Nacional de Productores del Pan dice categóricamente que es un mito que es un error hablar de que el pan es debería ser es un producto contraindicado a la salud incluso en las condiciones de estas enfermedades esto yo creo que es una cuestión que todavía hay que discutir más y yo lo dejaría en la mesa porque tampoco nosotros somos digamos expertistas ¿no? de los de los expertos en ello claro hay una encuesta que se hizo precisamente la Asociación Nacional del Pan a 600 personas en el 2016 fíjate los datos son muy interesantes porque ellos hablan de que 56.5% de las personas incluyen el pan como un método preventivo de estas enfermedades ¿no? el 23.8% lo lo dejaron de comer como una forma de prevenir el aumento de peso y el 1.4% por falta de dinero entonces tenemos una cuestión aquí también interesante por ahí hay unas cifras que hablan de que si si analizamos digamos desde el punto de vista de la categoría social y en la cantidad de presupuesto que dedicamos a comprar pan entre las personas de un ingreso alto entre las personas o las familias de un ingreso medio y un ingreso bajo tendríamos lo siguiente las personas de un ingreso alto dedican creo que por ahí está el 7.8% de su presupuesto en comprar pan las personas de ingreso medio me parece como que el 26.8% y algo entonces vamos a ir sacando conclusiones podríamos decir que la baja en el consumo del pan no necesariamente tiene que ver con digamos la capacidad económica lo que podemos ver es que tiene que ver más bien digamos con lo que cada grupo social también entiende por el consumo de pan el mayor porcentaje se concentra en las personas digamos lo de clase media y que destinan la mayor cantidad de su presupuesto en la comida a este a este producto entonces dicho de otra manera tiene que ver más el consumo del pan con las cuestiones culturales que económicas esto es algo que nos puede tranquilizar porque entonces digamos el consumo se va a seguir si bien puede ir bajando se va manteniendo ¿no? eso puede ser una la otra cuestión es que no es precisamente por este por el aumento en porque esta encuesta se hizo a personas que tienen problemas de esas tres epidemiológicamente hablando este perfil epidemiológico diabéticos y obesos obesos entonces quiere decir que esas personas van a seguir consumiendo pan no obstante que pueda causarles digamos desde el punto de vista médico médico o pueda estar contraindicado desde el punto de vista médico ¿si me explico? si y entonces y la otra cuestión también es que es un dato que no aparece en ese escrito pero también lo tengo por ahí es que digamos la compra del pan aunque la población que sigue estas tendencias europeas digamos de alguna forma le ha dado una una modelación al consumo a la distribución a la presentación de de este producto tampoco es una población que vaya en aumento se ha conservado como entre el punto 08 y el 1% de la población nacional o sea eso quiere decir que es todavía un sector muy muy reducido pero que su demanda sí es visible ¿no? claro ¿sí me explico? sí entonces lo cual quiere decir que quienes buscan el pan de manera tradicional sigue siendo una mayoría aunque esté presente digamos cada vez más la otra opción ¿sí me explico? sí entonces pues podríamos decir que ni la crisis económica ni las tendencias ni las enfermedades están todavía están por encima de la fortaleza de nuestra tradicional panadería mexicana y bueno no hay que salir no hay más que salir un poquito al barrio a la colonia al pueblo a la provincia mexicana incluso en las grandes ciudades y lo primero que que percibimos es precisamente ese olor a pan ¿no? claro y digamos que lo que también podríamos decir nosotros como seminario y esto lo hablamos en alguna ocasión es que definitivamente hay que estar atentos si un valor le damos a la panadería tradicional mexicana hay que estar atentos a lo que está sucediendo porque también hay cambios muy fuertes ¿no? entonces que podrían estar generando situaciones distintas quizá sin darnos cuenta pero que bueno hay una buena hay una buena cantidad de de investigadores de gente interesada en el tema que ya está trabajando sobre esto ¿no? bueno pues yo creo que con esto Leti con eso había que muchas muchas preguntas muchas cosas por ahí pero seguramente que ya estamos fuera del tiempo sí nada más para darle precisamente ese espacio a quien nos está comentando aquí de los participantes dice desafortunadamente las harinas de los panes utilizadas actualmente son en muchos de los casos de mala calidad estaría maravilloso encontrar pan de harina integral orgánica por ejemplo o con amaranto también nos preguntan ¿el pan es un alimento sano o el pan integral es mejor que el blanco? pues mira definitivamente con las harinas las harinas lo que tienen es que los procesos son de refinamiento industrial entonces lo que acaban generando son algo que ya no es ni siquiera la calidad nutritiva del trigo ¿no? les comento muy rápidamente y se los digo porque yo lo hago es muy difícil encontrar el trigo entero pero si nos damos a la tarea yo lo encontré en el mercado Coyoacán hay un local donde vendrían el trigo entero hay que fijarse que todavía la cascarita envuelva el trigo porque la gente no sabe o sea desgraciadamente las personas cuando les pregunta uno ¿tienes trigo entero? y sí este pero no hay que verlo hay que acercarse un poquito al grano y ver que la cascarita envuelve al trigo ahora lo que yo hago claro o sea vamos a decirlo claramente los alimentos buenos la buena alimentación siempre va a implicar mayor trabajo ¿no? bueno ya dije una ir a buscar el trigo la otra es moler hacer la molienda yo tengo una maquinita manual que es un molino de estos manuales en el que se pone la semilla y con tres pasadas obtengo la harina perfectamente para el pan lo que hago yo es que doy tres pasadas y obtengo la harina a esa harina le agrego agua tibia levadura puede ser ahí industrial o se puede trabajar la harina la masa madre y y y y elaboro un pan pero delicioso con esos tres pasos ¿no? que ya a ver si habrá ocasión en otro momento de que les explique claramente ¿no? pero bueno recomiendo la harina la harina hoja de plata que es una de las mejores harinas que hay no es orgánica no es integral pero es una buena harina vale también les voy a dar un dato lo que hace la las harinas industriales es que a la harina industrializada blanca le agregan salvado y con eso ya nos engañan que son integrales pues no hay que buscarlas en los mercados orgánicos harinas realmente integrales es otra cosa ¿no? claro y bueno definitivamente el pan es un alimento nutritivo y pues sí o sea es que también hay que decirlo con claridad ningún alimento que se coma en exceso va a ser bueno para la salud en su justa medida hay que ver los ingredientes también por supuesto no sé qué más hay por ahí Leti era la última pregunta ¿es el pan un alimento sano o el pan integral es mejor que el blanco? pues sí definitivamente el integral es mejor que el blanco por lo mismo de los ingredientes y sobre todo de la harina ¿no? entonces sí por ejemplo hay panes que se hacen de centeno que sabes la panadería industrial lo que hace es que los pintan uno ve un pan de centeno oscuro y lo que hicieron es que lo pintaron no tiene centeno pero eso ¿cómo lo vamos a saber? ¿no? ¿cómo? bueno pues yo creo que hay abundar sobre otro perfecto no sé qué otra cosa de momento eso es ahí nos quedamos con mucha tarea con mucho que pensar mucho que reflexionar yo he tomado un montón de notas vaya clase magistral nos ha dado doctor muchísimas gracias y cualquier duda comentario que yo tenga posteriori de esto si lo tengo se los haré llegar se los haré llegar directamente al seminario cualquier cosa contacten en directo este y de hecho me gustaría también si nos puede dar sus redes sociales aunque por ahí los tenemos etiquetados para que la gente pueda consultarles directamente sí pues son las en facebook del seminario y en instagram también estamos y tenemos nuestra página nuestro correo electrónico ¿no? ok que están en el seminario dar seminario de alimentación o ACM y ahí aparecen las tres los tres digamos las redes sociales en las que nos encuentra ¿no? y con gusto pues estaremos en contacto pues ya les estaremos avisando de nuestras actividades esperamos no sé cómo vaya a cambiar esta situación sobre la pandemia no sé pero por lo menos por este medio nos seguiremos comunicando seguro que sí de hecho bueno conocerlos y aquí estamos ¿no? muchísimas gracias gracias a ustedes por haberse sumado a estos seis meses ¿no? efectivamente seguiremos trabajando esperemos pronto para el 2021 poder seguir colaborando y estrechando y estrechando lazos y conocimientos por aquí le agradece mucho haber compartido sus conocimientos y su tiempo Chapita Guamuchil Lila Palacios Aranda este y yo en especial por su por su tiempo y su disposición al seminario estos meses de querer colaborar claro pues es este recíproco también este los agradecimientos a todos mis compañeros que formamos el equipo del seminario multidisciplinario de alimentación UACM y este y pues estaremos en contacto ¿no? perfecto doctor una última antes de que se vaya me gustaría que me dijera en una frase o en una palabra ¿qué significa para usted la gastronomía la panadería el cocinar lo que nos envuelve? ¿qué significa? sí pues el cocinar definitivamente el cocinar es es el momento más importante de la vida decía por ahí este un filósofo español que cocinar hizo al hombre y yo yo comparto definitivamente esta no hay ninguna otra especie por lo menos que esté viva sobre la faz de este planeta que para comer cocine sus alimentos cocinar es ese momento de de compartir cocinar y comer ese momento de reflexionar de estar de trascender la vida incluso ¿no? ese momento de en el que nos cuestionamos nuestra existencia en el que nos en el que nos demostramos quienes somos digamos en el que nos manifestamos en la completud humana que también por ahí te comento es otro de los temas que estoy trabajando la cuestión de la de la condición humana ¿no? y como esta está relacionada con precisamente con la alimentación perfecto no sé si eso responde la pregunta o sí o creo que había otra no pues le agradezco mucho y también a todos los que nos acompañaron aquí le siguen diciendo que muchas gracias excelente ponencia la verdad es que sí ha estado maravillosa hay muchas gracias para lo que se ofrezca gracias doctor y les pedimos nuestros asistentes también hasta la próxima los que estuvieron viéndonos hasta luego hasta luego pues así ha sido nuestra charla 64 interesantísimo mucha reflexión tomen nota y me gustaría que lo escuchen con los todos los sentidos ¿no? todo lo que nos ha dicho el doctor porque vale la pena efectivamente hay que reflexionar muy bien yo les agradezco una vez más y el próximo jueves les invito para que nos acompañen a través de nuestra fanpage Apapachame 2015 vamos vamos a hablar sobre cocina de cenizas y fuego gastronomía de colima con la maestra cocinera tradicional Lourdes Hernández integrante del grupo de mujeres de fuego si seguimos hablando de la gastronomía mexicana y de sus regiones y estados y demás hay mucho y como les decía al inicio de la charla aunque esta comunidad es global pues bueno son los temas que nos van saliendo y lo que nos van pidiendo y lo que los invitados se nos van sumando así es que gracias a ustedes por estar aquí y por aquí nos dicen cuando tengas problema y quieres reflexionar se recomienda labrar los platos es verdad hay que hacer introspección este gracias a todos y recuerden las actividades que les mencioné con las que estamos colaborando esta comunidad Papachame con otras comunidades esta semana no déjame buscar diario si habías que el tema de la operación Sierra Tarahumara y hasta la próxima tengan excelente tarde noche chau Gracias.